Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta todas las noches antes de dormir. Recuerda que tenemos ese espacio para platicar, para conversar, para responder estas preguntas que tan amablemente nos regalas la confianza y la oportunidad de poder servirte. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre me encanta estarte leyendo, estar recibiendo estas preguntas, me das la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir formándome en esta maravillosa e interminable profesión de la sexología que con gusto todas las noches puedes tener aquí en UTV. Hemos recibido preguntas tuyas desde nuestro correo, pregunta arroba sexoconroberta.com Por supuesto, nuestras páginas en Facebook, sexoconroberta.com, tu sexóloga de cabecera y también nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Esas preguntas hoy las tenemos para ti y bueno, también tenemos unas invitaciones. Recuerdas que te he comentado que tenemos este grupo de solteros que estamos formando en Facebook, donde la única condición es que seas soltero, no situaciones estas de ¡Ay, mi estado es complicado en una relación! No queremos personas que realmente estén solteros, que quieran convivir con otras mujeres y hombres solteros y que, bueno, busquen a veces simplemente como acompañarse, ir al cine, salir y probablemente una relación. A veces ni siquiera terminamos con la persona que andamos ligando, sino con su amigo, su hermano, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, esta sinergia entre solteros. Entonces, te invitamos a ese grupo Solteros de Sexo con Roberta y precisamente estamos planeando la primera reunión para el día 19 de noviembre. Ve al grupo, vamos a estar generando más información para ti, para que acudas a esta primera reunión a conocer solteros y solteras que están aquí en la ciudad de Tijuana y que puedan compartir experiencias. Entonces, búscanos en nuestro grupo de Solteros de Sexo con Roberta. Gracias por estas preguntas que hoy nos compartes y, bueno, quiero platicarte muy sinceramente y decirte lo siguiente. El programa del día de hoy estaba preparado y teníamos mucha emoción porque íbamos a recibir a un chico que es stripper. Entonces, ya sabes, teníamos todas las preguntas, todas esas dudas que nosotros teníamos respecto a ¡Ay, qué cosa le queremos preguntar a un chavo stripper! ¿Y qué crees? No llegó, ¿no? Pero también tuvimos alguna vez un programa donde íbamos a tener dos chicas que también, bueno, más bien ellas trabajaban en el sexo comercial, ¿no? Y ya las teníamos también en el mismo momento del programa, no llegaron. Entonces, tenemos ya casi cuatro años con el programa y han sido situaciones que me han quedado pendientes poder entrevistar a una chica que se dedique al trabajo sexual, ya sea, como lo llamamos comúnmente, paradita, en algún lugar como bailando table, no sé, o sea, queremos mujeres que trabajen con su cuerpo, básicamente, y también queremos entrevistar a hombres. Yo te invito que si tú nos estás viendo y lo haces, pues nos contactes, el compromiso que nosotros tenemos es de poder tapar tu identidad y que compartas estas otras dudas que tenemos. Es común que las mujeres digamos, ¡Ay, pero esto no! Entonces, con todo respeto será, pero que se atrevan a venir, digo, lamentablemente, después de que cada uno de estas dos ocasiones nos confirmaron tres, cuatro veces la asistencia, al momento no llegaron, a veces es complicado porque, pues bueno, hay que dormir de día, ¿no? Pero, y trabajar de noche, pero abrimos la invitación a que si ustedes conocen a alguien, también queremos una pareja swinger, ¡Caray! Son situaciones que muy, 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 muy comúnmente existen, pero bueno, no hemos logrado poder tenerlos aquí en el estudio, entonces, les invito parejas swinger, hombres y mujeres que trabajen en el sexo comercial, vengan, platiquen con nosotros, que hay muchas personas que quieren saber y que, por supuesto, estoy totalmente convencida que entre más nos educamos en la sexualidad, más quitamos esos tabús, esos juicios, y tú nos puedes ayudar a eso. Entonces, también si eres una persona que ha estudiado sexualidad, que te especializas en estos temas, tenemos este espacio abierto para compartir e informar. Entonces, bueno, vengan, sexólogos, mujeres y hombres que trabajen en el sexo comercial, parejas swingers, llámenos 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio, y bueno, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, mándanos un inbox y nos ponemos de acuerdo. Pero, precisamente, esto nos ha dado la oportunidad de adelantar un poquito nuestro programa de preguntas y dedicar todo el programa a responder preguntas, que bueno, tenemos muchas preguntas en el tintero, entonces, vamos a iniciar con ellas. Empezamos con un hombre que dice, buen día, Roberta, espero le das este mensaje, y pregunta, ¿la masturbación qué tan buena o mala, o qué frecuencia se debe hacer? Soy hombre de 47 años y con poca actividad sexual, ¿se puede decir dos veces al mes soy casado? Bueno, no me quedó como muy claro si te referías a que dos veces al mes tenías relaciones con tu pareja o dos veces al mes te masturbabas. Independientemente de la edad, el parámetro para decir si la masturbación está en una frecuencia, podríamos decir, correcta para ti, tiene que ver con que te permite seguir llevando tu vida en plenitud, sin ansiedad, sin preocupación y sin consecuencias negativas. Esto es, que no prefieras masturbarte por sobre el estar con tu pareja, ahí sí podemos decir que hay una implicación, que no uses la masturbación como una evitación de, ay, no, no quiero estar con ella, no quiero ir, lo que sea, ese tipo de situaciones, que por masturbarte te salgas del trabajo, no llegues a los lugares, dejes de ir a tal situación con tal de estar ahí, todo ese tipo de situaciones que entonces nos llama que la masturbación es la prioridad en tu vida. Mientras esto no sea así, bueno, adelante a disfrutarlo y como les he dicho, sin lastimar el pene porque pudieras llegar a generar alguna disfunción en la erección y también disfrutando y tomando el tiempo para que no te acostumbres a eyacular rápidamente. Tenemos otra pregunta y esta es de una mujer. ¿Por qué es tan discriminada la homosexualidad en la actualidad? Ah, caray, mira, yo creo que era mucho más discriminada anteriormente. Si bien es cierto que, no sé, en tiempos de los egipcios era incluso de los griegos, era algo que incluso tenía que ver con jerarquía, con honor y con tantas otras cosas, llegó el momento en que, bueno, según platica la historia, mucho tenía que ver con la religión, se fue castigando y entonces pasa un lugar muy oscuro de la sociedad donde las personas pues no querían vivirlo, hacerlo, y otras tantas cosas que empezaron a ser castigados y enjuiciados. Creo que ha habido avances quizá a partir de los 70, los 80, pero bueno, en la actualidad es mucho más abierta la sociedad. ¿Por qué juzgamos? Creo que mucho tiene que ver con que la mayoría de las personas, lo que la mayoría de las personas hace, creo, es la mejor manera de decirlo, lo que la mayoría de las personas hacen es lo que entonces se cree que es normal y eso tiene que ver con una cuestión meramente estadística y entonces todo lo que no es lo que la mayoría hace lo reprobamos. Entonces, los que no medimos lo que miden la mayoría de la gente que somos o chaparritos o son altos, los que somos gorditos o son flacos, los que son cualquier cosa que escape de esto, siempre hay una discriminación. Aparte, hay muchas ideas erróneas, hay quienes incluso piensan que la homosexualidad se va a quitar, piensan que las personas son homosexuales porque quieren, piensan que las personas son homosexuales porque ya son depravados, ¿no? No sé, situaciones que incluso a veces me llevan a cuestionarme, ¿no? Incluso algunas son demasiado, híjole, lo último que escuché que me pareció gracioso pero que, bueno, esconde una gran cuestión de discriminación y de ignorancia es que escuché que alguien decía que, bueno, que Ricky Martin realmente era homosexual porque como había sido muy guapo y había tenido tantas mujeres, se había cansado de estar con tantas mujeres y que por eso era homosexual, ¿no? La verdad es que esto no es cierto, o sea, no es una cuestión de, ah, ya, ya me harté de comer tanta nil de chocolate, ahora quiero de fresa. Es algo que simplemente las personas descubrimos, es algo que se da incluso en los primeros tres años de edad, el poder identificar hacia quién te sientes atraído, pero que hasta tiempo después podemos reconocerlo conscientemente y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas ideas falsas en ese sentido y eso hace que las personas más lo vean negativo. Y, por último, te diría que incluso pensando en cuestiones de mujer a mujer, hemos platicado muchas veces aquí con chicas a activistas, mujeres, ¿no? Es muy, muy reciente el hecho de que las mujeres estén haciendo activismo, las mujeres lesbianas. Regularmente esto empezó con actividades o con más activismo por parte de los hombres homosexuales y eso creo que les dio un espacio más amplio de ventaja en la cuestión de la visibilidad y de los derechos. Ahora están las mujeres y, bueno, a quien todavía les hace falta más es a las personas bisexuales, quienes incluso en momentos que no pueden tener un espacio dentro de la heterosexualidad ni la homosexualidad. Entonces, creo que esto es una historia que tiene que ver con desinformación, con el creer que todos tenemos el derecho de juzgar a los demás, ¿no? Se nos hace muy fácil apuntar, juzgar, criticar sin ponernos en esos zapatos. Entonces, creo que esto es alguna de las ideas del por qué. Sin embargo, veo cada día más apertura en la sociedad, más movimientos que en verdad me da mucho gusto que existan y que, bueno, creo que nosotros siempre y en todo momento y en todo lugar tenemos también la oportunidad de que esto se expanda a través de información y a través de, por supuesto, educar a los demás, ¿no? Y con nuestras acciones decimos y educamos más que con las palabras. Entonces, ¿cómo estás tú en este tema? Es una reflexión que te invito mientras estamos en esta pausa comercial. Ya volvemos. Recuerda que tienes muchos lugares para entrar en comunicación con nosotros. Nuestro correo electrónico pregunta arroba sexoconroberta.com También nuestra página en Facebook sexoconroberta y nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal robertamedina todos esos espacios estamos en comunicación contigo recibiendo tus preguntas conversando y también te invitamos a nuestro grupo de solteros búscanos ahí precisamente en Facebook como solteros de sexo con Roberta solicita unirte porque bueno ya estamos planeando nuestra reunión queremos conocernos queremos invitarte empezar a pues por supuesto poder llevar esas conversaciones solamente en texto a que se pueda dar en la vida este física ¿no? en un plano más físico entonces pues bueno te invitamos a que te unas para que estés más atento a los detalles que la próxima reunión será el 19 de noviembre una pregunta en esta noche de una mujer ¿cree que los embarazos en menores de edad y viene de su casa de la educación y la actitud de sus padres? bueno hay una parte que sí efectivamente tiene que ver con la educación que recibimos en casa y con todo este esquema de valores de ideas que se van dando desde que somos pequeños desde lo que tiene que ver con lo que nos dicen nuestra familia y lo que no y cómo es que podemos estar más apegados a esto pero también hay una parte que es toda esta educación informal que es precisamente también lo que nosotros vemos en nuestros padres lo que vemos en nuestros amigos en la escuela en los medios de comunicación que por supuesto también nos influyen para poder tomar una decisión y finalmente lo que muchas veces es más importante para las personas al tomar la decisión es lo que ellos mismos quieren lamentablemente en los menores de edad esto todavía no está lo suficientemente en un punto de madurez para poder tomar decisiones con plena conciencia de lo que esto implica y muchas veces este desequilibrio hormonal a veces la necesidad de estar en una relación el creer todavía que las cosas no van a sucederles hay una situación interesante en los adolescentes los adolescentes piensan que a ellos no les va a suceder que les suceda a todas las demás personas pero ellos no ellos sí saben cómo resolver los problemas ellos sí saben muchas cosas tienen ideas que una parte todavía es la fantasía de la etapa de la infancia que están dejando pero otra parte también tiene que ver con el no conocer el mundo y creer que ellos pueden hacer la diferencia y a veces desde ahí no miden los riesgos y también puede trascender a que haya un embarazo otras veces es también esta fantasía de creer que siempre quieren hay mujeres que dicen yo siempre quise tener un hijo y bueno se adelantan a esta situación son muchos los factores lo que siempre tenemos claro es que si hay una buena comunicación con los padres y los hijos de manera tal en que ellos no se sientan juzgados castigados muy probablemente haya manera de anticipar esta situación cuando ellos todavía no tienen un encuentro erótico o cuando lo están sosteniendo y todavía no se embarazan la realidad es que es un poco de todos estos factores tú como madre no sé de repente puedo fantasear que pudieras estarte sintiendo quizá culpable creo que si tú estás segura de haber hecho todo lo que estaba en tus manos también es importante entender que ella pudo haber tenido su decisión y si no pues bueno estás en un momento donde pudieras prevenirlo y participar más de esto sin embargo siempre es importante no desde el juicio porque esto va a ser que los adolescentes se cierren sino más como desde una parte de conversar platicar las experiencias y de ahí también pueden aprender un hombre nos pregunta hola Roberta quiero felicitarte por tu excelente programa muchas gracias el mismo que es muy interesante luego quiero que por favor me ayudes con una pregunta sabes que llevo 15 años de matrimonio acabo de cumplir 40 primaveras sabes ya no rindo como antes mis relaciones sexuales han bajado el rendimiento por favor que debo hacer a donde debo de acudir ayúdame quiero tenerle siempre enamorada a mi mujer que tanto amo pues bueno híjole 40 años es una edad todavía muy joven como para que podiéramos decir que necesariamente hay una implicación física en el cambio de las erecciones cierto es que bueno a partir de los 35 40 años todos empezamos a tener una pérdida en nuestras hormonas entonces bueno eso pudiera ser de alguna manera habría que ver qué tanto es que no estés dando este rendimiento los hombres a veces son súper exigentes con ellos mismos y que llegue a suceder una o dos veces los aterra tanto que entonces se espantan y lo que hacen es empezar a complicar la situación y que después efectivamente si les llegue a suceder algo pero muchas veces esto es más como desde la auto observación la auto exigencia que se tiene te diría que a lo mejor empezaras a llevar un registro de ver qué tanto es que esto está fallando a lo mejor es simplemente lo natural un día de cansancio no estás durmiendo lo suficiente y bueno si no son lo mismo por ahí dirían los tres mosqueteros que 15 años después y bueno 15 años de matrimonio también lleva una modificación en ese sentido ojo y tener importante hacerte un chequeo a veces cuando la erección empieza a fallar no se empieza a enviar un mensaje respecto a problemas con el azúcar problemas en en la circulación si es que esto no está fallando pues bueno simplemente a relajarse a tomarlo con tranquilidad y a encontrar diferentes formas que puedan ser más novedosas esto de estar pensando calificándote a ti mismo créeme lo que te puede llegar a afectar mucho no lo hagas solamente lleva un registro y esto desde ahí podrás tener una mayor tranquilidad de que pues bueno si hay cambios que nuestro cuerpo nos está mandando como información de que pues el tiempo está pasando pero recuerda que no nada más es el pene lo maravilloso es que el cuerpo tiene infinidad de terminales nerviosas y que si estás con una mujer es mucho más fácil poderla con placer pensando más ampliamente pues tienes lengua manos juguetes piernas tantas y tantas cosas que lo importante es solamente intentarle un poquito una mujer dice hola doc mi amor es muy tardado en levantar el pene no sé qué hacer su ex se lo chupaba constantemente y aparte es muy nervioso qué puedo hacer yo la verdad nunca se lo he chupado qué hago me urge saber me encanta pero eso me desespera no sé qué hacer él a mí sí me excita pero qué debemos hacer como pareja casi siempre pasa esto hasta que se pone triste dice que no sirve para nada bueno híjole no nos dices cuántos años tiene tu amor no este pero bueno hablando un poquito con precisamente la respuesta la pregunta anterior es bueno sí hay ciertos cambios pero me pareciera que en el caso de tu amor es que no tiene erección sino es a través de el sexo oral una situación pudiera ser que está acostumbrado a ello y que eso es lo que le genera más excitación y hace que entonces él tenga como una respuesta más eficiente no pero algo que mencionas que es muy importante esto de es muy nervioso se pone triste y dice que no sirve para nada el principal elemento que afecta fuertemente las erecciones de los hombres es el autoconcepto que de ellos tiene justo por eso le recomendaba al chico anterior que dejen de estarse observando cuando prenden esta cabeza la otra no funciona lamentablemente siempre lo decimos como en una manera graciosa pero también funciona en sentido inverso si tú en tu cabeza estás poniendo pensamientos de híjole no voy a funcionar no va a pasar ella se va a sentir qué voy a hacer se va a dar cuenta por supuesto que te alejas mucho de sentir placer y entonces pues la erección se va porque la erección necesita que tú tengas placer cosas importantes bueno pongan atención en otras cosas jueguen de otra manera que el que no tenga erección no sea lo más importante que si no tienen erección no se acabe el encuentro erótico entre ustedes esto puede generar mucho estrés si necesita tener el pene parado para estar contigo y bueno también te preguntaría que por qué no se lo ha chupado tú te incomoda hacer sexo oral a lo mejor ni siquiera lo necesita por mucho tiempo solo es como él ya tiene cierto mecanismo de que con el sexo oral sabe que tiene erecciones entonces esto le puede ayudar a veces también en el pedir estar dar y si para él eso es importante habría que ver por qué es que tú no lo quieres hacer resolver esas dudas y a veces mala información y quizá tratar un poquito también donde él sienta que tú participas de lo que para él es importante y es necesario un hombre dice disculpe una pregunta ¿por qué cuando tengo relaciones eyaculo muy rápido? ¿eso será normal? bueno hablando un poquito de eyaculación lo que comúnmente le llaman eyaculación precoz que hemos platicado en casi todos los programas porque esa es una pregunta mucho muy frecuente hay estadísticas que han dicho que incluso el 70% de los hombres llega a vivirla durante cierto tiempo de su vida y es de alguna manera un poco confuso saber cuánto es muy rápido o cuánto es poco sobre todo porque tu pregunta es que si es esto normal no hay una una métrica si bien sabemos que hay como cierto pico donde muchos hombres eyaculan a los dos minutos de el estar en la estimulación intravaginal esto es pues como comúnmente se dice en el meta y saca otros en promedio el tiempo promedio de un encuentro es entre nueve doce minutos y esto pudiera ser un parámetro de tiempo pero es muy variable sabes esto tiene que ver con la relación de pareja incluso hay mujeres que con esos dos minutos están muy bien ¿por qué? porque se dedicó el tiempo previo a poder estimular a que ella ya estuviera en un momento de poder tener ya sabes más ganas ¿no? que esto fuera suficiente entonces hay personas que piensan y que si esto no les es una dificultad si no lo viven con ansiedad con temor con angustia pues entonces no es un problema tú me dices eyaculo muy rápido esto será normal bueno cada quien tiene sus tiempos y sus momentos mi pregunta para ti es ¿te molesta? esto genera un problema en tu relación de pareja si no es así no lo busques no hay problema si es así entonces acude con un terapeuta sexual para que puedan resolver esto encontrando formas en las que puedas manejar tu ansiedad que es el principal componente tu respiración y aprendas algunos otros truquitos para poder hacerlo de otra manera una mujer nos pregunta hola oye que tengas relaciones con tu pareja cada semana pero que llegas a la casa y lo encuentras masturbándose ¿qué significa? yo me sentí mal porque digo tiene mujer y haciendo eso en vez de hacerlo conmigo es algo frecuente que las personas pensamos que por estar con alguien más este alguien más tendría que estar totalmente satisfecho o que todo tendría que querer satisfacerlo conmigo justo en una capacitación muy reciente escuchaba alguien que decía bueno es como tener diferente apetito hay personas que comen más hay personas que comen menos pero pensar que tu pareja siempre tiene que comer contigo o que no puede comer cuando no está contigo es algo donde puede limitarlos a los dos y digo a los dos porque te puedes tú sentir mal pensando que tiene que ver algo contigo con que tú no le satisfaces con que tú no le atraes y también le puede pasar a él con sentirse culpable con sentir que te está lastimando cuando lo hace cuando finalmente es una cuestión de deseo creo que esto es más difícil para las mujeres entender que lo esté haciendo porque lo vivimos directamente como que no somos suficientes pero simplemente te puedo decir es algo diferente no es masturbarse es ellos mismos tener el control tener la sensación muchas veces es no pasar por todo el protocolo que significa tener una relación con nosotros como mujeres donde nosotros necesitamos más tiempo donde se empiezan a hacerlo muy rápido es como no aquí no esto por acá así no entonces es como simplemente tienen necesidad tienen ganas se siente bien mejor dos minutos tres cinco siete terminaron y ya no que de otra manera empezar a hacerlo quieres no te ruego vamos todo entonces a veces tiene que ver con eso pero ni siquiera es por mal o sea es como muy práctico el asunto no es como luego rápido termino y ya no otras veces si tiene que ver con que pues bueno la situación entre la pareja ya está como muy desgastada y entonces mejor por acá si no es esta última situación donde para que tú supieras tendría que haber muchas cosas en la pareja que ya no estén funcionando que empiece a haber alguna situación pero si simplemente lo que te puedo decir es hay diferente apetito hay diferente frecuencia y entonces está bien que también él tenga un espacio consigo mismo probablemente si tú también lo buscas sería algo donde puedas encontrar aprender de tu cuerpo y llevarlo también a la práctica la frecuencia entre ustedes es algo que solamente ustedes como pareja pueden llegar a saber cuánto es mucho y cuánto les está quedando bien regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta ya volvemos tenemos otra pregunta de un hombre hola tengo un pene de juguete pero cuando penetro a mi esposa con él le duele qué puedo hacer para que disfrute de él así como goza con el mío híjole esa es una pregunta bien bien interesante hay muchos juguetes sexuales y el contral de la medida perfecta el de cómo poder decirlo la turgencia ideal tiene que ver también con experimentar de diferentes formas ¿no? primer punto que siempre sabemos que es importante la lubricación sin lubricación puede ser más que lastime al momento de estar deslizando ¿no? y no a todas las personas les gusta lo que se conoce como sexo seco entonces primero te diría lubricación segundo es si lo estás haciendo con la mano que es lo más probable recuerda que la fuerza del hombre y sobre todo de la mano es mayor entonces es muy probable que lo estés haciendo como muy fuerte disminuye la fuerza que imprimes al estarlo haciendo porque precisamente es rígido entonces no es lo mismo que tu pene que aparte que estabas moviendo con la cadera y entonces este es así ¿no? la otra es simplemente a lo mejor por dimensiones habría que ver si topa o sea me dices que le duele pero no me dices dónde ¿no? entonces puede ser que incluso le duela el cervix que es precisamente el cuello del útero entonces tiene una terminación más o menos algo así como unos labios y a lo mejor está pegando allá ¿no? entonces aunque hay mujeres que dicen que la estimulación precisamente en el cervix es placentera pues bueno una cosa es como la estimulación que puede llegar a ser natural a que si está teniendo un impacto entonces esa es otra la fuerza ¿qué tan profunda está la vagina de la mujer? ¿no? hay mujeres que la tienen de pues que te puedo decir 8, 10, 12 centímetros y esto por supuesto varía sobre todo con la longitud del pene entonces quizá no metiéndolo y poder medir que hasta dónde puede llegar sin que ella le lastime para que tú también tengas una dimensión de cómo estarlo usando ya en un en un encuentro erótico ¿no? esto es por lo que se me ocurre la otra es que por supuesto está excitada para que esté lo suficientemente dilatada y el pene pueda entrar recuerda que a mayor excitación mayor disponibilidad de la vagina para poder recibir entonces si no está muy excitada y metes algo puede puede lastimar ¿no? creo que estas son las cosas por las que se me ocurre quizá es que si no lo están lavando y está sucio pueda generarle alguna irritación cambiar el jabón con el que lo lavan es importante no por ejemplo las toallas a veces le ponen toallas y queda como mucha pelucita donde lo guardan esto es como lo que se me ocurre creo que finalmente te digo que necesitaría saber cómo le duele qué es y en qué parte para poder generarte otra solución lo que creo siempre en los juguetes es ir de poquito en poquito vamos conociendo el cuerpo vamos conociendo cómo es que responde y sobre todo vamos teniendo claro que es un objeto inanimado y sobre todo un pene ¿no? entonces este puede tener una respuesta diferente poquito a poquito y que se vaya sintiendo cómoda que vayan disfrutando de los dos pregúntale y quizá una buena idea sea que le pidas que lo haga a ella ¿no? a veces les da un poco de pena a las mujeres pero decirle bueno ¿sabes qué? bueno juega tú con él a lo mejor si ella tiene esta confianza de hacerlo contigo o probablemente primero lo haga ella sola y que después te explique cómo le gusta y esto va a ser la mejor respuesta porque va a venir de ella diciéndote mira hasta aquí hasta aquí no esto puedes utilizar tenemos una pregunta y es de una mujer también tengo otra situación que me gustaría mucho me dieras tu opinión por favor fíjate que mi novio siempre me ha sido infiel y yo me he dado cuenta y por supuesto que no lo he dejado pero él nunca me quiere dejar pero la verdad de las cosas que aunque lo quiero y más que nada me la paso muy rico con él es que le tengo coraje y le agarré más coraje cuando me di cuenta que tenía relaciones con una prima de él ella tiene novio y él pues está conmigo y más que eso lo descubrí que mantiene relaciones sexuales con gays no sé si hace todo esto por el abuso que sufrió o por las drogas que usa pero no sé qué me pasa que aunque ya no quisiera estar con él no lo he podido dejar me dan celos de saber que está con otra yo sé que no me conviene él tiene muchos problemas psicológicos de niño fue abusado y ahora usa drogas porque con todo esto ya no sé quién ocupa más la ayuda si él por cómo se comporta o yo por saber cómo es y seguir estando ahí te pido consejo porque a nadie le he podido platicar esto me da mucha pena nadie lo sabe pero necesito que alguien me aconseje y qué mejor que tú que eres una excelente persona y una profesional porque por más que le doy vueltas y me trato de alejear de él vuelvo a caer muchas gracias Roberta híjole este quiero decirte que básicamente esto es casi 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 por definición lo que más comúnmente se llama o se denomina codependencia no creo que más que decirte la palabra quisiera explicarte que si bien es cierto que cuando estamos con una persona y es nuestra pareja y tiene alguna dificultad como pareja nos toca nos gusta queremos ¿no? ayudarle y tratar de salir juntos pero también es cierto que cuando una persona sigue teniendo un problema y nosotros seguimos estando a su lado más que ayudar lo que estamos haciendo es consolidando que este problema siga y a veces es a costa de tu propio bienestar me parece que es muy complicado estar con una persona que tiene todas estas características si bien es cierto todas son características que implican un reto creo que hacen evidente que tú no eres la prioridad en la vida de él hay tema como lo que puedes decir de respeto del hecho de que te des cuenta de cómo tú lo sientes caray creo que lo que te quiero decir es que pongas en una balanza y evalúes si el estar con él te da más lágrimas o más sonrisas más la sensación de sentirte segura o de temor y de celos y que esto no necesariamente te va a dar la fuerza para decir ah lo dejo y ya no pues si no seguramente ya lo hubieras hecho sino que puede llevarte a que esta decisión te lleve a tomar los pasos que requieres para poder sostenerla y esto es la psicoterapia yo te recomiendo ir a un proceso de psicoterapia primero para ti para que tú estés contenta tranquila para que aprendas a resolver toda esta situación donde las cosas que él hace te afectan cómo es que te afectan trabajes en ti misma y después si aún lo decides tengas todas estas herramientas y lo puedas dejar en verdad créeme lo que esto es lo más común que yo veo en el consultorio te invito a que si quieres acudas con nosotros nuestro teléfono es el 681-1993 y si no busca ayuda para que puedas vivirlo de una mejor forma un hombre nos dice qué beneficios tiene hacer tanta chaqueta al pene o es malo ah caray pues mira de beneficios creo que es el hecho de que pues tengas placer o sea yo me imagino que si lo haces es porque te es placentero ese es el único beneficio el hecho de que tú sientas placer que por supuesto todos estos efectos que el sexo tiene en nuestro cuerpo que te hace sentir feliz que ayuda este a que tu corazón se mantenga con cierta condición y bueno no en general al pene al pene al pene al pene mira que no le pasa nada positivo no es que ni crezca ni que nada no o sea no le pasa nada positivo lo que sí puede llegar a suceder es que si tu manera de masturbación es muy intensa lo jalas lo pones con objetos duros puedas llegar a dañarlo de manera tal en que puedas llegar a tener una disfunción eréctil en un futuro o bien también pudiera ser que si cuando te masturbas lo haces solamente con la intención de ya eyacular sin estar disfrutando y dándole el tiempo pues también puedas acostumbrarte a eyacular rápidamente y eso te genere problemas con tu relación de pareja en un futuro pero pues bueno esto es necesario vivirlo con una forma en la que te dé placer que no te complique la vida y que por supuesto tampoco te pueda llegar a generar alguna no sé infección asegúrate a lavar las manos y de no irte a meter algún problema una mujer nos pregunta hola fíjate que estoy embarazada a punto de dar a luz pero ya tengo semanas de que mi esposo no me quiere tocar no sé si es por el bebé pero a mí me saca de onda y lo ataco con celos de que me engaña con otra y la verdad hasta le dije de coraje que me iba a conseguir quien me quite las ganas pero yo sé bien que no lo hago que me recomiendas hacer gracias y saludos bueno mira para empezar te preguntaría cómo está la confianza en él es una cuestión que solamente en función de tu confianza vas a poder resolver el que él te diga que está o no está con alguien en este momento a punto de ya tener tu bebé creo que dedicarte a pensar eso lo único que le trae es daño a tu bebé y a ti si es no vas a poder hacer nada para solucionarlo recuerda lo importante que son el embarazo el parto y las primeras horas del bebé entonces híjole no sé te pudiera decir que si lo encuentras y solamente vas a dañar esos momentos trascendentales de tu hijo ¿no? y que si solamente son ideas que tú estás infundadas hay quien dice que los celos son solamente son más acerca de lo que fantaseamos que de lo que realmente estamos viendo a fin de cuentas tú lo que ves es que él no quiere tener relaciones contigo y habría que preguntarle oye te da miedo que lo lastimemos mira si lo hacemos de esta manera no lo lastimamos que puede ser que él esté sentado en una silla tú te sientas tú te paras o sientas así y lo estés haciendo de esta manera entonces hay espacio para el vientre no lo lastiman a lo mejor acostados por atrás hay que ver hay muchos hombres que sienten en ese momento también la preocupación de que ya van a ser padres de que no saben cómo hacer que si no tienen la vida económica solucionada y por supuesto también pueden dejar de tener deseo no siempre es acerca de que haya otra persona más a veces son las mismas situaciones que están con los otros y que puede hacer que él no te lo diga porque a lo mejor está entendiendo que tú estás en una situación así entonces quizá lo que pueda volver a decirte es comunicación confianza poner atención en esto y que no falte pues el abrazo el beso la cercanía íntima y amorosa y lo sexual pues con esta comunicación pueda resolverse y sobre todo retomarse más adelante regresamos con más después de esta breve pausa ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta ¡Gracias!